Es sin duda ya un evento que tiene talla mundial, es el evento ético más importante de Latinoamérica y seguramente uno del mundo y estamos muy entusiasmados. Hemos poco a poco podido, a través de estos dos años de gobierno, ir generando innovando. Este año, como saben, estaremos realizando varias actividades en el nuevo centro de convenciones que tiene ya el Estado de Oaxaca y en la ciudad. Ahí estamos moviendo, como ya lo comentábamos, algunos secretarios, la Feria del Mezcal, la Semana de los Antojos. Pero acompañado a todo esto, también ahí en el centro de convenciones va a haber eventos también culturales y musicales. Por ejemplo, vamos a tener a Mucho Mojosa el día 12, a Banda Tierra Mojada el día 26, a Perdón de la Nilla el día 25, a Noche Mujer el día 21, a Sonora Narita el día 27, un homenaje a Soda Estéreo el día 20. Entonces, a Kinky vamos a tenerlo el día 19. Entonces, va a haber una serie de eventos en el centro de convenciones para que también todos aquellos que nos visiten, tanto del interior del Estado como del país, de fuera del país, nos vivan una experiencia sin precedentes. Les decía que también esperamos ya, sabemos que ha habido ya actividades importantes en Estados Unidos, de China y de otras partes del mundo, que estarán visitando estos cuatro Belaguetzas. Quiero decirles también que, acompañado a eso, en el Auditorio Belaguetza, también vamos a tener conciertos, uno de mujeres emblemáticas de la música huaraqueña, que se llama Mujeres que Cantan, el día martes 23. Los Ángeles Azules estarán el día 24, el Rey el día 25, el día 26 estará Margarita, y el día 27 estará también un buen día, si no saben, de las generaciones. Estamos entusiasmados, estamos acompañando a los eventos más importantes y emblemáticos, como saben, el día domingo, el ángeles del Cerro, el destino de las generaciones, que es sin duda, para mí, como personal, uno de los eventos más importantes, y, aparte, se vive de manera muy intensa, entonces, exactamente, es los dos sábados, los dos sábados para que puedan acompañarnos. Y, acompañando todo esto, pues, una demanda económica muy importante, como ya comentó el secretario, de más de casi 450 millones de pesos, hemos podido incrementar la colectividad en el Estado, tenemos más de 26 vuelos, vuelos internacionales, como es Dallas, que conecta con más de 800 destinos, ya que América no es nadie, llega a diario a Oaxaca, como a las dos de la tarde, también tenemos vuelos de Houston, de Los Ángeles, entonces, y todo esto también deriva en que se amplíen las noches de hoteles también en la zona de playa, en Oaxaca también, que es la mejor ocupación hotelera, este año, la mejor ocupación hotelera se ha tenido Huatulco, así que estamos muy contentos, y todo.